Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la primera etapa del Rally Dakar 2020 Bueno, como sabemos el español Sala da la campanada a la primera etapa del Rally Dakar 2020 Y bueno, como sabemos hay máxima igualdad y Carlos Sainz llegó en el tercer puesto Y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, la locura y la igualdad se ha apoderado de esta primera etapa en los últimos kilómetros Varios cambios de posición al frente de la general y acabaron con el piloto de la escudería mini como líder De esta forma, Baidota Salah se lleva a la primera etapa del Rally Dakar 2020 Por delante del multicampeón de esta categoría, el 13 veces ganador francés Stéphane Peterhansel Y el bicampeón del Dakar y del Rally Mundial Carlos Sainz Bueno, Nacer Alatía lideró los primeros 5 puntos, o sea los primeros 5 Los primeros puntos del control de esta primera etapa Pero en los últimos kilómetros, bueno, tuvo 3 pinchazos y varios pilotos Le recortaron la distancia llegando incluso a ganarle la posición Finalmente Salah acabó líder de la general con una ventaja de 2'14 minutos Y al mini de Peterhansel y al tercer clasificado el mini del español Carlos Sainz Bueno, los primeros clasificados se estuvieron separados por un tiempo realmente corto En el último tramo de esta primera hubo varios candidatos a la victoria Y nada se definió hasta que el último piloto cruzó la meta Al-Kasimi, Salah, Peterhansel, Nacer Alatía, Orlando Terranova y Carlos Sainz entre otros Y un Dakar 2020 que empezó con mucha igualdad Y con algo realmente bueno y sorprendente Bueno, en esta edición del Rally Dakar, bueno, los españoles Bueno, fueron 3 en esta edición del Rally Dakar Los españoles, hubo 3 españoles candidatos a acabar entre los primeros Tanto Carlos Sainz como Nani Roma y Fernando Alonso Están preparados para dejarlo todo sobre la arena de Arabia Saudita Y así ha sido esta primera etapa Bueno, al cruzar, a falta de cruzar el último punto de control Carlos Sainz lideró el grupo de los españoles Al acabar, bueno, en tercer lugar En el lugar número 11 se encuentra Fernando Alonso Que pese a comenzar bien, perdió mucho tiempo en los últimos kilómetros Y acabó en un lastre de 15-27 minutos Por último, con algún problema que otro Nani Roma, con su Borguar, terminó a 28-12 Y bueno, a tener en cuenta los problemas para Jakub Prisigonsky El que fuera 4 veces ganador, la General el año pasado Sufrió un fallo, una falla mecánica en su Mini Y se ha visto obligado a parar su auto en el kilómetro 146 Y el polaco podría salirle muy caro esta primera etapa Y bueno, pero Román Dumas se vio obligado, por ejemplo, a abandonar Además fue uno de los más tempraneros Después de que su RD Limited se incendiara en el kilómetro 65 Y mala suerte para el francés Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao